Por primera vez en Morelos, 3.000 personas privadas de su libertad podrán ejercer derecho a voto y participar en la jornada electoral, informó Jorge Israel Ponce de León Borges, coordinador del Sistema Estatal Penitenciario. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en la que establece que las personas privadas de su libertad que no hayan recibido una sentencia condenatoria podrán ejercer el derecho al voto. Cabe recordar que el proceso electoral 2020-2021 se realizó una prueba piloto en cuatro centros penitenciarios del país, entre ellos uno ubicado en el estado de Morelos. Para el proceso electoral que está en marcha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se establecerá el voto anticipado en toda la República Mexicana, por lo que se estima que serán 93.000 personas privadas de su libertad las que podrán votar. Mireia Gali Jordá, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, informó que aunque en el estado de Morelos las leyes no contemplan el voto a impresión preventiva, el Instituto Nacional Electoral determinó que sí se llevará a cabo el voto anticipado. Jorge Israel Ponce de León Borges, coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, explicó que en Morelos ya se llevó a cabo la credencialización de adolescentes que acaban de cumplir la mayoría de edad. Actualmente se trabaja en dotar de la credencial para votar a varones y mujeres que están en alguno de los centros penitenciarios de la entidad. Aproximadamente 3.000 personas privadas de su libertad son las que podrán votar en Morelos, es decir, de acuerdo al convenio que se firmó con el INE, las personas que no han perdido sus derechos político-electorales podrán ejercer su derecho al sufragio desde el centro de reinserción en el que se encuentren, dijo. Por ahora, abundó, se trabaja en la logística para definir las fechas y los sitios en donde se instalarán las casillas para llevar a cabo el voto anticipado. Es un tema histórico porque por primera vez en el estado de Morelos las personas privadas de su libertad que no estén sentenciadas o a quienes el juez no les restigió el derecho político-electoral y solo han perdido el derecho a su libertad, explicó. El coordinador estatal del Sistema Penitenciario señaló que cuando se lleve a cabo el voto anticipado se pondrá en marcha un dispositivo especial, por lo que con la autorización del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como del comisionado de seguridad, el almirante retirado José Antonio Ortiz Guarneros, se contará con el apoyo de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia.